Y ahora vamos a la historia de tres emprendedores que, como muchos jóvenes, están luchando por sacar adelante sus pequeñas empresas con mucho trabajo, ingenio y creatividad. Cintia Membreño nos presenta a los creadores de Tucleta, Shiphead Apps y Vino Kurova. La juventud es la mejor etapa de la vida para tomar riesgos, incluso cuando se trata de ganarse la vida. Hay una muchacha que dijo específicamente qué es el color que quería. ¿En dónde? En los mensajes. Estos empresarios innovan en el mercado tecnológico, utilizando materias primas y mano de obra local. Estas son piezas hechas en Masaya, con personas que trabajan la madera. Ellos son los propietarios de Tucleta, Shiphead Apps y Vino Kurova. Imaginaron sus propios trabajos y luego se convirtieron en realidad. Cuando ya lo pongas en el tubo, se van a ver como el color demasiado concentrado. Perla Sánchez y Francisco González fundaron Tucleta. Esta tienda virtual ofrece bicicletas clásicas, restauradas a la perfección. La idea nació mientras vivían y estudiaban en Ciudad de México. Nosotros visitábamos unas tiendas donde vendían bicicletas y encontramos una en donde te la personalizaban. Habían dos estilos, diferentes colores, vos les cogías el guardafango, el asiento, etc. Nos enamoramos de la idea de tener algo distinto, de poder movernos de una manera diferente en la ciudad. Y dijimos, cuando regresemos a Nicaragua, tenemos que llevarlas con nosotros. El primer desafío fue encontrar las bicicletas y el balance entre lo clásico y lo funcional. Cuando hablamos de restauración hay diferentes enfoques, entonces nosotros lo manejamos como un producto, no es que lo volvemos a su forma original, sino que le adaptamos, mantenemos como su estilo, pero adaptamos algunas cosas que no se pueden conseguir en el mercado. Entonces nosotros tenemos que improvisar y darle un toque personalizado. Esto en el marco, los guardafangos blancos, el asiento café. Perla y Francisco ofertan sus productos a través de internet. Se nos hace a nosotros fácil el manejarlo desde cualquier punto de la capital, pues no tenemos que estar en un espacio físico, sino que podemos hacerlo en una biblioteca, en un café, desde nuestro cuarto, por ejemplo, y poder manejar desde ahí el negocio. El mayor obstáculo que enfrentan es cultural. En Nicaragua, el automóvil sigue siendo el medio de transporte más deseado. Creo que el uso del vehículo en Nicaragua, pero también en el resto del mundo, aunque hay países que ya tienen pasos mucho más adelante que nosotros y han superado esa visión, el vehículo es un símbolo de estatus. Y entonces se cree que quien anda en bicicleta, anda en bicicleta, porque no tiene otra opción más que andar en bicicleta. Pero yo creo que cada día esos esquemas de pensamiento van cambiando. Nuestras ciudades son inhóspitas para los ciclistas y este es quizás un obstáculo más difícil de superar. Todos estos obstáculos que nosotros vemos, si bien algunos son reales, algunos son como parte del imaginario colectivo de lo que es la ciudad y lo que percibimos como una ciudad que es agresiva, que a veces puede ser violenta. Ambos arquitectos creen en el poder del ciclista para cambiar ciudades. Tiene que existir la necesidad, tiene que existir la suficiente cantidad de usuarios como para que las autoridades pertinentes se den cuenta de que es necesario hacer ciertos cambios. Y eventualmente eso va a llegar a Nicaragua. En Shiphead Apps, Alberto Fernández y Enrique Flores revolucionan la manera en que consultamos información. Ellos crearon InfoBot, una aplicación que funciona como las páginas amarillas de la era digital. InfoBot es información útil en la palma de tu mano. La idea es concentrar información que nicaragüenses necesitan. Tener todos los días, o turistas también que vienen al país, tener todos los días en un solo lugar. En el pasado hemos visto que las carteleras de cine, por ejemplo, uno tiene que meterse a un cine a ver las tandas, si no se va a otra página web, y ahí anda buscando por todos lados. Entonces, tener un solo lugar con esa información nos pareció súper útil. Pues ellos, sí, sacan tres. Ambos sabían que el negocio funcionaría porque resolvía un problema. Una vez diseñado el programa, el siguiente paso fue inscribirse en las tiendas de aplicaciones. El proceso es bastante sencillo. Es más sencillo en Android. Solo tienes que registrarte como un desarrollador. Tienes que pagar una cuota anual, por ejemplo, en IVA es de 100 dólares anuales. Y básicamente solo llenar tus datos, programarlo y subirlo, y esperar la aprobación de las dos tiendas. La filosofía de estos emprendedores rompe con la visión tradicional del empleo. Ellos quieren proponer en lugar de trabajar para otros. Tenemos muchas ideas. Viendo aplicaciones de otros países y viendo propuestas que se han hecho dentro del país, vemos que en Nicaragua hay buena oportunidad de proponer nosotros, de nosotros ayudar a la gente a satisfacer una necesidad a través de la tecnología. El mercado tecnológico nacional es terreno abierto para estos empresarios. Estamos gateando y creo que por eso es que tenemos que aprovechar, que estamos aprovechando nosotros. Porque mientras sea nuevo en el país, hay un boom. Obviamente hay un boom. Y lo hemos visto con la gente que compra más teléfonos inteligentes, se diseñan teléfonos inteligentes más baratos y con el sistema Android, por ejemplo, moderno. La tecnología creo que se ha hecho tan accesible, tanto para los usuarios como para los empresarios, que es una oportunidad bastante grande para Nicaragua incursionar en este tipo de tecnologías, que realmente lo puedes hacer desde tu cuarto, desde tu casa, puedes programar, puedes hacer aplicaciones y las puedes subir. Géraldine Herrera tomó una decisión arriesgada cuando renunció a la arquitectura para convertirse en diseñadora de modas. Tomó cursos de costura española y los combinó con las enseñanzas de su madre, nacida en Rusia. Lo que hice fue terminar mi trabajo para poder estudiar, porque quería que fuera intensivo. Estudié casi el año también, pero al yo tener seis meses, empecé a diseñar una colección, que era mi colección de apertura. Irónicamente, la idea nació en los pasillos de la Facultad de Arquitectura. En la universidad, yo me hice un propio bolso para mí, universitario, donde metía mis cuadernos, mis cosas. Y entonces, le gustó a las muchachas, y entonces me dijeron que sí les podía hacer uno a ellas, y así empecé, vendiendo bolsos. Los diseños de Géraldine son competitivos frente al alto precio de la oferta de ropa importada en el comercio local. Uno tiene que estar consciente del país en el que vive, la situación en la que estamos. Entonces, realmente yo quería eso, de que las chicas pudieran encontrar la misma prenda que puedo encontrar en un centro comercial, a mitad de precio, en mi taller. La diseñadora también creó tallas según el cuerpo de la mujer nicaragüense. Por ejemplo, a cambio, al cuello. Decidí hacer un estudio del cuerpo de la mujer nicaragüense, y entonces ahí fue donde yo saqué lo que son las medidas, y comprendí que la mujer realmente es curvilínea, ¿me entendés? O sea, tiene su, tiene, es hermosa, por decir así. Entonces, realmente yo decidí diseñar mis tallas para que también en eso sea un poco diferente y no sea como el comercio, pues, verdad, normal. Géraldine anticipa transformaciones en su negocio en caso de que éste crezca. Si ya, en todo caso, tengo como bastante afluencia, entonces sí, verdad, ya tendría que, que pues es lo que espero, tener que buscarme a mis trabajadoras para que me ayuden, porque no voy a poder solita. Y, este, obviamente, pues ya hacer un poco más de promoción. Esta incursión en el mundo de la moda motiva a Géraldine a seguir preparándose. Ahorita, después de toda la experiencia que he tenido, me gustaría primero sacar un posgrado, una maestría en administración de empresas, que creo que es algo esencial para montar una empresa. Y mi sueño, o sea, mi sueño, 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 es irme a estudiar a Rusia alta costura. La nueva generación de emprendedores florece entre lo nuevo y lo viejo. Desde la última tecnología hasta el rescate del pasado, uno nunca sabe de dónde saldrán las ideas que cambiarán tu vida. Música 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 Música